Este merenguito sabroso Se lo dedico a mi morena Para que ella sepa lo hermoso Que se canta en mi Cartagena Este merenguito sabroso Se lo dedico a mi morena Para que ella sepa lo hermoso Que se canta en mi Cartagena Donde se pasean las sirenas Con un ritmo muy guapachoso Donde se come arroz con coco Y se baila cubia en arena Prieta, prieta, color de llanta Vete pa'ca Este merenguito voy a cantar Pa' que mi amorcito salga a bailar Este merenguito yo cantaré Pa' que mi amorcito mueva los pies Este merenguito voy a cantar Pa' que mi amorcito salga a bailar Este merenguito yo cantaré Pa' que mi amorcito mueva los pies Y un saludo para mi gran amigo Allá en Suájil Para Alejandro Marín Mendoza Y para mis amigos de Copaltepec Y también para la familia Moreno Hernández De parte de Sergio El Teclas Del barrio del Cántaro Se lo dedico a mi muchacha Porque ha sabido comprenderme Ella es de cuajín y cuilapa Donde así se baila el merengue Se lo dedico a mi muchacha Porque ha sabido comprenderme Ella es de cuajín y cuilapa Donde así se baila el merengue Y también se baila el fandango En la noche clara de luna Y de ahí se va madrugando A pescar alguna laguna Este merenguito voy a cantar Pa' que mi amorcito salga a bailar Este merenguito yo cantaré Pa' que mi amorcito mueva los pies Este merenguito voy a cantar Pa' que mi amorcito salga a bailar Este merenguito yo cantaré Pa' que mi amorcito mueva los pies Y saludemos A nuestro amigo El tiburón Y su sonido Electro digital Allá en Atlanta Y también para Keto Y arriba San Nicolás El tiburón Y arriba San Nicolás Gracias.